Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir, caen, mis lágrimas al mar, tú, no me verás llorar, no me verás llorar, y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé, lo bello que es vivir Si, mi corazón siempre estará ¿Dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor Tú, tú, no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no, no paras de soñar, nunca pares de soñar Que una noche en la tristeza sigas sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir Que una noche en la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!